Bueno, este señor se presenta a las elecciones federales del Estado de México y toda la gente le está mirando, le está pidiendo firmas. Y yo no lo conozco y te pasa encantado. Así que ahí está. Se está recogiendo firmas. Y a mi compañero le está pidiendo firmas. Es un partido político. Y está aquí la televisión para transmitir. Esto lo van a transmitir al rato. Entonces si quieres cogetarles cualquier cosa, cualquier queja... Al final vas a pasar a la televisión. Que está grabando para mi compañero. Y no sé dónde pasar. ¿Eso qué es? ¿Es una televisión? Gracias. Ah, sí. Televisión pública. ¿Hombre de Sarila Hernández? ¿Y Sarila Hernández? Vamos a poner aquí HCR. Mira, la gente está pidiendo su DNI para... ¿Cómo se llama? Espito, ¿qué es un diputado o cómo? No, es aspirante a la república. Candidado de la república. Sí, es el de la república. De la república. Ah, del país. Regándole con ocho monos. Ah, sí. ¿Y más chico su nombre? La quieres con foto o sin foto. Almondo Ríos Pito. Está con foto y con pose de jaguaro. Polipas, a lo mejor puede ser presidente, ¿no? O sea, presidente de México. Sí, sí, correcto. ¿Está? Sí. Bienísimo, mira. Y ahora más con tu firma, hermanito, aquí con dedo. Dedo flamígero. ¿Me grabas con él? ¿Quién? Sí. Que es un futuro, es el PRI, el partido de la revolución, bueno, un partido mexicano, que puede ser que sea presidente. ¿Puedo hacer una foto? Bueno, estoy grabando, si lo puedes. Mi compañero está haciendo una foto con él, y yo voy a hacer una. Sí, ya, voy a hacer una foto. ¿Quieres una foto? No estoy grabando. Aquí estoy grabando. Estamos transmitiendo la crónica de la Ciudad de México, el voto para el candidato independiente de la República Mexicana, el señor Ríos Piter. Cambiando la presidencia de la República, su seguro servidor, hermano Ríos Piter, este espejo de Galeana, 44 años casado, con dos hijos, echándole ganas el día de hoy. Que ahorita nos va a invitar a comer. Que ahorita nos va a invitar a comer. Aunque sea, aunque sea una chela, nos chamos al rato. Sobrino de Ciudad 40.